Leves ganancias en la apertura de Wall Street, que sigue muy pendiente de la evolución del conflicto en Irak, que amenaza con desestabilizar los precios del crudo. Intel lidera las ganancias en el Dow Jones tras dispararse más de un 6% después de publicar ventas del segundo trimestre de 13.700 millones de dólares, una cifra muy superior a las expectativas. También estamos pendientes hoy de Priceline después de anunciar que va a comprar Open Table por 2.600 millones de dólares, lo que supone elevar su valor actual bursátil un 46%. Y en el terreno macro estamos a la espera de conocer la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Mientras tanto, la que ya tenemos sobre la mesa son las referencias de los precios a la producción. Han bajado dos décimas en el mes de mayo frente a la subida esperada de un 0,1%.